La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. ECO.ARROBA.ECOMEDIOS.COM La siguiente es una realización integral de Oscar Di Profio Producciones. A partir de este momento, compartiremos todos juntos Tiempo de Vivir, un programa para la familia y la tercera edad. Tiempo de Vivir, con música, información, sorteos, novedades, reportajes y sorpresas. Tiempo de Vivir, un programa abierto para todas las inquietudes de la comunidad y la clase pasiva. Conducción Oscar Di Profio Tiempo de Vivir Tiempo de Vivir Señoras, señores, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Estamos en la tarde y noche de este viernes, ya el pre-fin de semana largo y estamos en vivo, en directo a través de LRI 224 y comedios AM1220, cadena de radios y para todo el país. Así es, estamos en esta jornada de este día viernes 27 de abril del 2018. Estamos con Gustavo, está Gerardo Subirán a la puesta en el aire. Gerardo, te cambiamos el nombre. Gustavo, Gerardo, no importa. Hola Gerardo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, Bárbaro Gerardo. Estamos con Gerardo Subirán a la puesta en el aire. Estamos con Mónica Cervantes también en la producción del programa. Estamos con María Belén Dipsa en la asistencia de producción y en la musicalización. Estamos también con nuestro equipo de trabajo aquí en el piso en todo el espectáculo y producción. Mili Dipsa. Mili, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo le va, muchacha? Muy buen viernes para todos. Muy bien, acá andamos. Todo lindo, ¿no? Sí, por supuesto, como siempre. Bueno, me alegro entonces. Pablo Mereles, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo va, muchacho? Hola, hola, Cacho. Mili, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Esperando por el fin de semana largo, extra, extra largo. Extra largo. Estaremos hablando de turismo también y otros temas que son muy importantes también, ¿no es cierto? ¿Qué podemos adelantar, Pablo, que tendremos para esta tarde noche en el horario del regreso para todos? Para esta tarde con novedades del turismo porque hay mucho para compartir. Por ejemplo, para decir que empresas comprometen, se han comprometido a invertir por casi 2.000 millones en el sector turístico. Una muy buena noticia para el turismo en el cual Macri se ha comprometido a incursionar y hacerlo fuerte, ¿no? Hoy no es solamente el turismo que se mueve en la Argentina, sino muchos turistas que están viniendo desde afuera y tenemos el fin de semana largo. Exactamente. Vamos a hablar en un ratito de ese tema, ¿eh? Bien, líneas de comunicación, central de oyentes, redes sociales, por favor, Mili Dipsa. Muy bien, para comunicarse con nosotros es muy fácil, nos llaman al 4325-1220, repito, 4325-1220, sino la central de oyentes del programa 1136-76-6100. Y las redes sociales, obviamente, nos pueden ver a través del Facebook de Ecomedios AM1220, buscan Ecomedios 1220 y nos pueden ver en vivo. Y si no, también en la semana comunicarse con nosotros a través de las redes sociales del programa. Atención, MIB Producciones, MIB Larga de Producciones, tanto en Facebook como en Twitter. Bien, correcto. Y la central de oyentes vía celular. Sí, ya la pasé. 1136-76-6100. Que hay mucha gente en la semana que está en contacto con nosotros, ¿eh? Le quiero aclarar, ¿eh? Sí, 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 agradecemos a todos. A veces nos olvidamos o no tenemos tiempo de saludar a todos, pero en serio, muchas gracias. Exactamente. Bueno, y el central en Recuerda Santa Cita, ¿eh? Con Z, Cita, ¿eh? No sé, algunos, pero bueno, vayas a ver. Les digo, les cuento, les comento que hoy es el Día Mundial del Diseño. Es el Día Mundial del Diseño, como así también es el Día de la Gente de Viajes de Turismo en la República Argentina. También les cuento que un día como hoy, pero del año 1857, se inauguraba el Teatro Colón, acá cerca de la radio, en su antigua ubicación de Plaza de Mayo. En la apertura se estrena la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. También un día como hoy, de 1896, nacía Wallis Carter, inventor del nylon, famoso nylon, ¿eh? Para que sepan también. No lo tenías. Claro, un día como hoy, del año 1927, nacía el gran recordado, que ya no está entre nosotros, y actor cómico, Mauricio Borenstein, gran Tato Boris, el gran Tato Boris también, ¿eh? También un día como hoy, recordamos que se estrenó la primera película sonora del cine argentino, se estrenaba Tango, de Luis Moglia Barr también, ¿eh? También un día como hoy, nació la cantante Gina Easton, del 59. Vamos a cerrar hoy el programa con Gina Easton también. Así que, bueno, y un día como hoy nos dejaba, ¿eh? En 1999, recordarán muchos de ustedes, el famoso popular ilusionista Tuzán. ¿Eh? Claro. Tuzán, ¿eh? Que ahora el hijo sigue haciendo lo mismo que el padre. Exactamente, el hijo hace lo mismo que el padre. Y un día como hoy nos dejaba en el 2013 a Ida Bornick, la famosa autora y guionista argentina. Estas son algunas efemérides, cosas que han pasado un día 27 de abril, pero de otros años. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires? Le contamos que la temperatura actual es de 23 grados, dos décimas. Humedad, 82%, la presión, 1010, decimal, uno octopascales. Viento del este a 5 kilómetros en la hora, viento del este, lluvia como pueste, como dice la abuelita. Nunca llovió. No llovió, nada que ver. La visibilidad, 10 kilómetros, pero atención, atención, el cielo ya está algo nublado con algunos relámpagos, pero sin truenos. Bueno, de acá lo vamos a ver porque tenemos una ventana enorme. Tenemos un noveno piso con vista a la Avenida 9 de Julio, casi a lo Belijo, Zupache y la Valle, donde podemos ver. Ahí estamos viendo imágenes, ahí estamos viendo imágenes, que bien, usted, Gerardo, Subirana. Si se larga, avisamos. Así que bueno, ahí tenemos imágenes desde el Hotel Four Seasons, es así, ¿no es cierto? Four Seasons. Exactamente. Cayó el aniso en La Plata. ¿Cómo? ¿Cayó el aniso en La Plata? Así no, no lo sabía. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, señoras y señores, aquellos que nos toman a través de la espectacular plataforma digital que tiene la emisora, los que están por aire y en el horario del regreso, obviamente, les estamos contando, pero los que ven por plataforma digital en este momento, estamos viendo el Obelisco, a lo lejos se ve el edificio de obras públicas también, pero teniendo en cuenta que ya hay relámpagos, pero sin truenos. Para mañana, sábado, se anticipa algunas lluvias, mínima 18, máxima de 23, el domingo, mínima 18, máxima de 22, también con algunas lluvias, el lunes, que es el feriado puente, tendremos también algunas lluvias, mínima de 17, máxima de 23 y el martes, mínima de 16, máxima de 19, que es el día primero de mayo, el día de todos los trabajadores. ¿Qué dice Pablo? ¿Se acuerdan que yo el viernes pasado comenté que iba a llover toda la semana y el señor Oscar Di Profe me miró con una cara como diciendo, ¿qué estás diciendo, pibe? De jueves a jueves. ¿Vos te acordás, mío, no? Exactamente, exactamente. ¿Viste que llovió la mayoría de los días? Exactamente. Bueno, atención, atención, antes de ir al primer tema musical, les recordaba, vamos a comentarles algo, que el viernes que viene, viernes que viene, no vamos a estar al aire, no vamos a estar en el aire porque vamos a ceder nuestro horario a la transmisión de Vélez Radio, así que porque Vélez Radio va a estar de 19 a 21 con el partido de los muchachos del Fortín, en Liniers. No nos extrañen. No nos van a extrañar por un viernes, así que para que lo tengan en cuenta. Fernando Subirana, contento. Así que para eso, vamos ahora a compartir, recién teníamos imágenes del obelisco que lo estábamos compartiendo en la red de plataforma digital de la Mixona y ahora vamos a compartir a este gran maestro en el recuerdo que fue Leopoldo Federico y su gran orquesta. Este es un recital que sucedió en la gran avería en julio frente al obelisco y esta versión de Sueño de Tango y con ese obelisco, vamos. Leopoldo Federico de Tango y con ese obelisco y con ese obelisco y con ese obelisco y con ese obelisco y con ese obelisco. Leopoldo Federico de Tango y con ese obelisco y con ese obelisco. Leopoldo Federico de Tango y con ese obelisco. Leopoldo Federico de Tango Leopoldo Federico de Tango y con ese obelisco. 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 Hemos compartido lectura de noticias en Tiempo de Vivir. Porque creemos en nosotros. Tiempo de Vivir. Un presente con cara al futuro. Ocho de la noche, 17 minutos ahora en la República Argentina. Reiteramos, estos son los datos del tiempo en este momento en Buenos Aires. 23 grados, dos décimas, 82 el porcentaje de la humedad. Esta propuesta de tiempo de tránsito, nuestro tiempo de vivir aquí por Ecomedios AM1220 para todo el país. Hace unos minutos finalizó la concentración en la intersección de la avenida Entre Ríos y Rivadavia. Ya la traza está liberada, en este caso, frente al Congreso de la Nación. Como así también en estos momentos hay en Avellaneda y Paisandú. Hay un corte total en forma momentánea por manifestantes que comienzan a desconcentrar en estos momentos. Por otro lado, les comentamos que ya la línea D de subterráneos está con servicio normalizado. Ya está normalizado la línea D, estaba interrumpido en este caso. Como así también el tránsito en la avenida Independencia de Rioja fue liberada tras una manifestación. Estas son algunas cosas que han pasado en los últimos minutos y que nosotros les vamos comentando en aquellos que están en el horario del regreso aquí en nuestro tiempo de vivir por Ecomedios AM1220 y para todo el país. Hablamos de este tiempo de turismo que nos estaba adelantando Pablo Mereles en el comienzo del programa. Pablo, por favor. Perfecto Cacho, para hablar de lo que había comentado en cuanto a empresas que han comprometido inversiones por casi 2.000 millones en el sector turístico. Se dio la cumbre global del Consejo Mundial de Viajes y Turismos, esto es WTTC, se realizó en Buenos Aires días atrás. Ha generado un sinnúmero de encuentros entre el Ministerio de Turismo Argentino y las empresas del sector. También sirvió para esto que voy a comentar ahora muy importante. Para que 15 compañías se comprometan a invertir 1.975 millones en turismo en el país durante los próximos años. Esto lo ha informado Christopher Naceta, es el presidente del WTTC y CEO de la cadena hotelera Hilton. También Gustavo Santos, ministro de Turismo. Así que se viene una fuerte inversión, pero además hay otras 30 empresas, atención, que han mostrado interés en invertir. Algunas de ellas ya tienen inversiones concretas proyectadas, pero no han llegado a incluirlas en el listado porque no precisaron la inversión o el plazo. Así que bueno, esta es una muy buena información en cuanto al WTTC, que informó que entre las empresas que invertirán en conjunto los 1.975 millones en el sector turístico figuran una importante cadena hotelera. También está Marriott International, bueno, muchas empresas más. Hay otras 30, como decía anteriormente, que tienen interés en invertir. Son muchas y muy importantes. En tantos santos, el ministro de Turismo comentó en rueda de prensa que se están cerrando acuerdos con varias empresas en estos días, entre las que figuran una muy importante aerolínea, y hay una que va a invertir 45 millones en renovar los Dati Free Shops. Así que bueno, es una muy buena noticia para la Argentina. Y después tengo para compartir que entre Ríos y Santa Fe se han sumado al corredor ecoturístico del litoral. Ah, perfecto, perfecto. Gracias Pablo Mereles. Hablando justamente de Turismo, hoy lo íbamos a tener al ministro de Turismo de la Nación, justamente a Gustavo Santos. Pero qué pasa, tuvo en casa de gobierno, una reunión muy amplia por cierto, y después ya viajaba a la provincia de Córdoba, y ya venía muy complicado el tema por el vuelo, ¿no? Así que, pero nosotros dijimos en el arranque del programa, señoras y señores, que hoy es el Día de la Gente de Viajes en Turismo. Y nosotros todos los años brindamos una cobertura cuando lo hacemos desde la FIT, desde la mayor feria de turismo de Latinoamérica, sin lugar a dudas. Y estamos en comunicación telefónica con quien es el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, que es Fabricio Dillamantista. Fabricio, muy buenas tardes, noches. Oscar Diprófilo, saludo aquí por Ecomedios M1220, Cadena de Radio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto, Fabricio. Gracias por estos minutos, ¿eh? Por favor, al contrario. Gracias a ustedes por saludarnos. Pero, por supuesto, feliz Día de la Gente de Viajes. Así que, y Fabricio, tú como presidente de la Federación, llevas un trabajo realmente muy importante con toda la comisión directiva. Pero, bueno, siguen trabajando y llevan propuestas interesantes. Ahora, bueno, se viene el fin de semana largo. El otro día, justamente, en una reunión que tuvimos en el Club Español con la visita al presidente Mariano Rajoy aquí en la Argentina, estábamos hablando con una amiga que es la presidenta del Hotel Costa Galana, que es Claudia Álvarez Arguelles, y me comentaba que estaban muy, con una gran expectativa de lo que podía pasar este fin de semana extra largo. Y vos, como presidente de esta federación, sabés muy bien que el turismo lleva mucho y que, además, es un impulsor para la República Argentina, para la industria en línea general de la Argentina. Es así, ¿no es cierto, Fabricio? Sí, por supuesto. Bueno, Claudia, obviamente una amiga. La verdad que nosotros apoyamos desde el primer momento el tema de los fines de semana largos. Y, bueno, las economías regionales son las principales beneficiarias de estos. Y, obviamente, la gente que tiene oportunidad de movilizarse y conocer nuestro querido país, ¿no es cierto?, que es muy extenso y que tiene muchos rincones para aprovechar, ¿no es cierto? Es una oportunidad estos fines de semana para distraerse, para poder recorrer las bondades que tiene nuestro país. Y, bueno, así se ve reflejado en los últimos años, ¿no es cierto? Ajá, correcto, correcto. Le contamos a la audiencia, estamos charlando con Fabricio Dijan Batista, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas, Viajes y Turismo, que, por un lado, la gente que nos escucha en el horario del regreso, estamos en este clásico horario del regreso de 2021, va con la radio, escuchando en el auto, y aquellos que nos ven por toda la plataforma digital que tiene la emisora, nos están viendo imágenes, justamente, inclusive, de Fabricio, allí en su despacho como presidente de la Federación. Fabricio, sabemos muy bien que la mejor plata invertida a veces en la vida es viajar, vos lo sabés muy bien. Pero hay algo muy importante, siempre es bueno tener en cuenta de asesorarse con una agencia de viaje para cuestión de tranquilidad. Es así, ¿no es cierto? Sí, mirá, cada pasajero tiene siempre una agencia de confianza, alguien que bien lo asesora en los viajes, en la materia. Vos sabés que el mundo o el hemisferio es muy grande para las posibilidades de viajar y cada vez hay más destinos emergentes, la población crece a nivel mundial y tenemos oportunidades de demostrar culturalmente o poblacionalmente cuáles son los desarrollos y las oportunidades que tiene cada uno de los destinos, sobre todo los nuevos, porque, digamos, uno ya conoce los tradicionales, o bueno, el que no los conoce no tuvo oportunidad, siempre sueña con esos lugares turísticos emblemáticos, ¿no es cierto? Pero aquellos que ya lo conocen también tienen oportunidad de poder visitar otros destinos, ¿no es cierto? Y la verdad es que tenemos un país muy privilegiado en ese sentido y, bueno, es gustoso de ser visto en toda su extensión, ¿no es cierto? Claro que sí. Acá tengo justamente a Pablo Mereles, que es un hombre especialista en el turismo también, que tiene una pregunta para hacerte, Fabricio. ¿Qué tal, Fabricio? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, arrojo un dato, lo comparto con usted y va la pregunta. En Semana Santa hubo más de 2 millones de turistas, esto produjo un impacto económico del 70% superior al del año anterior, de hecho lo ha dicho el presidente Mauricio Macri, y hablando del presidente, él le está dando un fuerte apoyo porque el turismo no para de crecer, en 2017 hubo un millón y medio más de pasajeros que en 2016, y él ha dicho que el turismo es un sector que es pura potencia en la Argentina y desde el Estado le están dando un impulso como nunca antes. Esto es así y me imagino de ser así seguramente lo que deben sentir ustedes, ¿no? La satisfacción, el respaldo, ¿cómo lo ve usted? Mirá, vos sabés que nuestro país es un país reconocido a nivel mundial por la agroindustria, generalmente, y bueno, gobiernos sucesivos y siempre han hecho hincapié en lo importante que es la agronomía, la agricultura y demás, de hecho somos países muy exportadores en ese sentido. Ahora bien, por suerte han visto el potencial que tiene la actividad turística, no solo en generar empleo a partir de servicios que brinda, sino a partir de potenciar lo que es el turismo nacional, el turismo receptivo y el movimiento que produce en las economías de cada una de las provincias, ¿no es cierto? Eso se ve reflejado, por suerte es advertido, eso es lo bueno, el buen mensaje hacia nuestro sector, y ahí es donde nosotros queremos trabajar y potenciarlo, ¿no es cierto? Hoy se habla de revolución aérea, en la medida en que eso se convalide y logremos asentarla, seguramente habrá más oportunidades para que la gente inscrita pueda llegar a viajar. Eso es un desafío enorme porque a partir de ahí se abren rutas nuevas en lo que tiene que ver con transporte terrestre, y bueno, lo que conlleva mejorar las rutas, mejorar accesos, mejorar aeropuertos, es un enorme desafío de toda la industria, no solo, digamos, de lo que es el transporte aéreo, ¿no es cierto? Es lo que ello conlleva. Y bueno, que lo advierta el poder político para nosotros es un orgullo y lo tenemos que aprovechar, ¿no es cierto? Le contamos a la audiencia de Nuestro Tiempo de Vivir, aquí en Ecomedios AME 1220 y para todo el país estamos charlando con Fabricio Dillán Batista, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo. Fabricio, ya están trabajando y preparando lo que se viene, la mayor feria de turismo en Latinoamérica a partir del 29 de septiembre. ¿Es así, no es cierto? Sí, cada vez que termina una edición a la semana siguiente ya empezamos a planificar la siguiente y bueno, como vos bien dijiste, este año está un poco adelantada respecto del año anterior, arranca a fines de septiembre y bueno, vamos a tener en un principio la misma cobertura o la misma amplitud que el año pasado, el año pasado tuvimos más de 35 países visitándonos, mostrando su oferta, además de la generosidad de servicios que brinda la Argentina y este año la idea es conseguir que pudieran venir más países, estamos trabajando en eso y seguramente vamos a tener una gran feria de turismo, ¿no es cierto? Claro, sin lugar a dudas, aparte al margen de los distintos países, las provincias argentinas que obviamente se suman, ¿no es cierto?, a esta propuesta, es una maravilla que es para disfrutarlo a partir del 29 de septiembre y si no me equivoco hasta el 2 de octubre inclusive, ¿es así, no? Correcto, así es. Bien, 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 correcto. Y vos sabés que como vos bien decías, las provincias se acercan a la feria de turismo no solo a mostrar los destinos turísticos, sino que en muchos casos nos traen su folclore, su cultura, nos hacen degustar su gastronomía, entonces es una buena oportunidad, como decimos nosotros en la Feria Argentina de Turismo, en la FIT, Feria Internacional, nosotros tenemos el mundo al alcance de la gente que nos visita, ¿no? Claro que sí. Pablo Mereles, la última pregunta. Sí, Fabricio Cortita, esto tiene que ver con el descanso, lo que elegimos los argentinos. Antes por ahí se tomaban una semana, 10 días o más, eran extensas las vacaciones. Hoy se dice que por ahí el argentino se toma 3, 4 días, 5, no mucho más. ¿Esto es así? Sí, se viene advirtiendo ese comportamiento. Incluso nosotros lo vivimos en primera persona, ¿no? Yo era una persona que veraneaba con mis padres enero y febrero en Mar del Plata, ¿no? Y nos quedábamos ahí disfrutando todo el verano. Y hoy la verdad es que nosotros como familia ya no hacemos ese tipo de viajes, también discoteamos un poco en cada lugar, tratamos de disfrutar lo que es un poco la nieve, lo que es un poco la playa, lo que es un poco también esparcimiento, aventura. Uno trata de tener un poco, de cortar lo que es el trastín del trabajo y estas son muy buenas oportunidades para dispersarlas en el año, ¿no es cierto? Y que no sea tan cansador el trabajo. Ya lo creo, ya lo creo. Estimado Fabrizio Dillán Batista, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viejas y Turismo, te quiero agradecer estos minutos aquí en Nuestro Tiempo de Vivir por Ecomedios, M1220, Cadena de Radios y para todo el país. Y feliz día de la gente de viajes aquí en la Argentina, para vos y para todo tu equipo de trabajo y todos los asociados a la Federación también. Bueno, en nombre de todas las agencias de viajes, muchas gracias y obviamente nos vamos a ver en la fin, seguro. Claro que sí. Te mando un gran abrazo Fabrizio y buen fin de semana largo. Bueno, gracias, muy amable. Gracias a vos. Gracias. Fabrizio Dillán Batista, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viejas y Turismo, ha sido protagonista del día en Nuestro Tiempo de Vivir por Ecomedios y para todo el país. Pausa comercial de nuestro programa y ya lo vemos. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Ecomedios, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Solamente en dos lugares, usted toma un buen café. En su casa y Café Sibonay, el nombre del café. Coltab. Colombrado le cambió el nombre a los herméticos. Y nos presenta su nueva línea de contenedores con trabas de seguridad. Para vos que cuidas la salud de tu familia, ahora tenés Coltab. Para preservar la frescura y valor nutricional de los alimentos. Son aptos para freezer y microondas. Encontra tus Coltab y los paseos de compra Colombrado. Coltab Colombrado. Color y calidad en plásticos para tu hogar. Farmacia Social Cobo. Atendemos obras sociales. Medicamentos, ortopedia, perfumería, herboristería, limpieza, regalos. Abierto todo el año de 8 a 24. Avenida Cobo, esquina Centenera. La Morita. Empanadas y pizzas. Más grandes, más caseras, más frescas. Mirá las probos del día. EmpanadasMorita.com.ar Avenida Brasil y Urquiza, Parque Patricios. 4942-4804. La Morita. Estamos donde vos estás. En pleno corazón y en la historia de Buenos Aires. La Robla Cooperativa. La excelencia en la comida. La atención de su gente. Los platos son muy abundantes y el mejor precio. La Robla Cooperativa. La Robla Cooperativa. Especialidad en comidas típicas españolas y argentinas. Chacabuco 82. A metros de la Gran Avenida de Mayo. Única dirección. La Robla Cooperativa. Un clásico de la gastronomía. Desde 1904 a su servicio. Panadería, confitería, Los Edis Nietos. Comidas caseras a domicilio. Todos los días de 11 a 15. Los Edis Nietos. Los Edis Nietos. Cachis 150 a una cuadra del Hospital Pena. 4911-2626. Agéndelo. 4911-2626. Panadería, confitería, Los Edis Nietos. Un mundo de cosas ricas. España. La obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia. Monotributistas. Jubilados. La seguridad social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. España. Brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 en capital. 4382-0400. España. Excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud. 0800-222-72583. Un auto usado no se vende solo. Busque una agencia con el logo CSA en sus vidrieras y realice una presión confiable y segura. Es un consejo de la Cámara del Comercio Automotor. Ese automotor. La dinámica de un programa de radio. Tiempo de vivir. Tiempo de vivir. Tiempo de vivir. Tiempo de vivir. Ocho de la noche, treinta y siete minutos, la hora de la República Argentina. Reiteramos datos del tiempo en Buenos Aires. Veintitrés grados, siete decimales la temperatura. Ochenta y dos el porcentaje de la humedad. El cielo está algo nublado con algunos relámpagos sin truenos. Visibilidad es normal. Diez kilómetros. Recordamos también, Milidipsa, por favor, si sos tan amable. Líneas de comunicación, las redes sociales. Las redes sociales, muy bien, vamos a empezar. ¿Cómo tiene que estar en contacto la gente? Muy bien. Bueno, para comunicarse con nosotros durante el programa es muy simple. Nos llaman al 4325-1220, sino también a través de la central de WhatsApp de nosotros del programa, 1136-76-6100. Y si no, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Ecomedios, 1220. Nos pueden ubicar ahí y hasta pueden ver el programa en vivo, escuchar y ver el programa. Perfecto, entonces. También durante la semana, si se quieren comunicar con el programa, nos buscan en el Facebook o Twitter, MIB Producciones, MIB Larga de Producciones. Perfecto. Antes que sigamos, un beso grande a Mariana Licari y Karina, que están escuchando el programa como todos los viernes, un besito grande. Un beso muy grande. Y gracias por estar. Gracias que sí. Este momento es presentado por Colombraro, una empresa 100% argentina. Vamos con los números de la suerte. En la Quiñela de la ciudad, esta tarde, la vespertina a la cabeza, el número 6.699-6699. Mientras que en la Quiñela de la provincia de Buenos Aires, a la cabeza, esta tarde, fue aprovechado el número 9.769-9769. Y en Santa Fe, esta tarde, la cabeza, el número 0094-0094. La música en el aire. Esto es el tiempo de vivir. Por ICOBEDIOS. IMEBIL 220. Cadena de radios y para todo el país. Y a mí me lo confirmo. Gente de zona. Y me rojo que la bichuela. Puerto Rico me lo regala. Junto a Mark Anthony. Y las amores me requieren. Y la gozadera. Y la gozadera. Y la gozadera. Así vivimos intensamente la pasión de la radio en el horario del regreso en este viernes, tarde y noche. Vamos. Perú con Honduras, Chile con Argentina. Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina. Y Uruguay con Paraguay. De mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando. Brasil ya está en camino. El mundo se está sumando. A la fiesta de dos latinos. Bolivia viene llegando. Y la gozadera. Y la gozadera. Miami me lo confirmó. Y en el rojo con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Dominicana yo repito. Con México, Colombia, Venezuela. Y en el Caribe somos tú y yo. Y me lo hacemos. Y se ponió la gozadera. Miami me lo confirmó. Ay, en el rojo con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y la tambora es maranguera. Con México, Colombia y Venezuela. Y en el Caribe somos tú y yo. Marquettoni. ¡Vamos Guatemala! ¡La fiesta te espera! ¡Llama Nicaragua! ¡El Salvador se cuela! ¡Lo que es todo desde Cuba! ¡Y el mundo se entera! ¡Si tú eres latino! ¡Saca tu bandera! ¡Olé! ¡Pisando por la gozadera! Miami me lo confirmó. Pasión por lo que hace. Carmen Bardieri. Estudio de Arte y Danzas. Inscríbite ya. Acoite 66 en primera junta. Olídenes Gira, Avenida Perón. Valentina Alcina. En publicidad, Beilux. Letreros, plotters, calcografías. Beilux. Trasectoria, experiencia, responsabilidad. Beilux. Contáctese en www.be-delmediolux.com.ar Gira tan lorra, merenguera. Dominicana y arrepentido. Con México, Colombia y Venezuela. Y del Caribe somos los parceros y las parceras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Verdad! La Pregunta es la que hay papá. ¡Dime, lo sé, monstruo! ¡Verdad! Ahora sí, nadie lo haga de aquí. ¡Vale ahí! ¡Vlo! ¡Vlo! ¡Verdad! 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 Yo te lo dije. ¡Verdad! ¡Verdad! Lo mejor que suena a vos. En tiempo de vivir. Noticias para la tercera edad. Vamos con información para la clase pasiva. Nuestro tiempo de vivir por el Comedios y para todo el país. Ya arrancaron desde el jueves el cobro de haberes del mes de abril para los jubilados y mencionados del IPS del Instituto de Previsión Social Bonaerense. Ya están cobrando, tienen un plazo, fecha de pago, hasta el 23 de mayo. En otro orden de cosas, el presidente del IPS, Gribaudo, se reunió con el intendente Vicente López, Jorge Macri, reconocieron a excombatientes, a 24 excombatientes de la guerra de Malvinas en ese municipio. En otro orden de cosas, atención audiencia, que esto es muy importante, porque a partir del mes de junio el PAMI comenzará a reemplazar las credenciales. Atención, esto va a afectar a casi 5 millones de beneficiarios. Esto es muy importante, los afiliados van a recibirlas en sus domicilios. Hasta tanto eso no ocurra, sigue vigencia la credencial actual. Pero reiteramos que el PAMI cambia la credencial por un sistema magnetizado. Por último, vamos ahora con el cronograma ya del mes de mayo, mensual de mayo, para jubilados y pensionados nacionales. Comenzamos con los beneficiarios de pensiones no contributivas, donde van a cobrar los documentos que terminan en 0 y 1 a partir del día miércoles 2 de mayo. Mientras que documentos que terminan en 2 y 3 lo harán a partir del día jueves 3 de mayo. Y los documentos que terminan en 4 y 5 el viernes 4 de mayo. Reiteramos, para jubilados y pensionados pensiones no contributivas, documentos que terminan en 0 y 1 miércoles 2 de mayo, documentos que finalizan en 2 y 3 jueves 3 de mayo, documentos que terminan en 4 y 5 el viernes 4 de mayo. Hemos compartido lectura de noticias para la tercera edad en Tiempo de Bebir. ¡Solamente en 2 lugares usted toma un buen café! En su casa y Café Sibonay, el nombre del café. ¡Coltap! Colombrado le cambió el nombre a los herméticos y nos presenta su nueva línea de contenedores con trabas de seguridad. Para vos que cuidas la salud de tu familia, ahora tenés Coltap para preservar la frescura y valor nutricional de los alimentos. Son aptos para freezer y microondas. Encontra tus Coltap y los paseos de compra Colombrado. Coltap Colombrado. Color y calidad en plásticos para tu hogar. Farmacia Social Cobo. Atendemos obras sociales, medicamentos, ortopedia, perfumería, herboristería, limpia y zarregalos. Abierto todo el año de 8 a 24. Avenida Cobo, esquina Centenera. La Morita, empanadas y pizzas. Más grandes, más caseras, más frescas. Mirá las probosas del día. EmpanadasMorita.com.ar Avenida Brasil y Urquiza Parque Patricios. 4942-4804. La Morita. Estamos donde vos estás. En pleno corazón y en la historia de Buenos Aires. La Robla Cooperativa. La excelencia en la comida. La atención de su gente. Los platos son muy abundantes y el mejor precio. La Robla Cooperativa. La Robla Cooperativa. Especialidad en comidas típicas españolas y argentinas. Chacabuco 82. A metros de la Gran Avenida de Mayo. Única dirección. La Robla Cooperativa. Un clásico de la gastronomía. Desde 1904 a su servicio. Panadería, confitería, Los Edis Nietos. Comidas caseras a domicilio. Todos los días de 11 a 15. Los Edis Nietos. Cachi 150 a una cuadra del Hospital Pena. 4911-2626. Agéndelo. 4911-2626. Panadería, confitería, Los Edis Nietos. Un mundo de cosas ricas. España. La obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia. Monotributistas. Jubilados. La seguridad social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. España brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 en capital. 4382-0400. España. Excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud. 0800-222-72583. Un auto usado no se vende solo. Busque una agencia con el logo CSA en sus vidrieras y realice una presión confiable y segura. Es un consejo de la Cámara del Comercio Automotor. Ese automotor. Tiempo de espectáculos en tiempo de vivir con Milly Dipsa, Milly. Muy bien, vamos a hablar acerca de los premios Billboard Latinos 2018 que se llevaron a cabo en el día de ayer. Para contar un poquito acerca de los premios, son los premios a la música latina y son uno de los premios más importantes. Así que se lleva a cabo durante el año. Así que fue una noche increíble, increíble de muchos estrenos, pero vamos a hablar acerca de los ganadores. Los dos ganadores que se llevaron absolutamente todo, porque se llevaron desde la canción del año hasta canción latin pop del año. O sea, todo, ¿eh? Todo, todo. ¿Qué canción fue? Que nos taladró la cabeza todo el año. No. Despacito, de Blue Fonsi y Adi Shanky. Ah, bueno, mira vos. Sí, sí, sí. Se llevaron absolutamente casi todos los premios. La vigésima edición de los premios de Billboard de la Música Latina 2018. Reconoció a un montón de artistas, pero ellos dos sobresalieron totalmente de esto. Fue increíble. También se llevó a cabo la presentación de muchos temas musicales. Entre ellos, el anillo de Jennifer López, que Jennifer López cada vez que hace una producción es bastante power, como quien dice. Sí, sí, sí. La rompe, la rompe. Sí, la rompe. La verdad es que la rompe. Es latina y la rompe. ¿Cómo debe ser? La verdad es esa. También se presentó Ricky Martin, que hubo algunos problemas con la técnica del audio, bueno, ahí, pero se solucionaron rápido. Fue la apertura, para colmo. Estamos ahí. Así que, bueno, también hubo presentaciones de Adi Shanky, Nati, Natalia, Bad Bunny y Becky G. Bad Bunny, que ahora están todos con Bad Bunny. Sí, ¿no? Sí, que las canciones, no sé, hay gente que le gusta. Sí, hay de todo. Para gustos hay cualquier cosa. Hay de todo en la vida, el señor. Yo no las entiendo, yo no las entiendo. No, no, la verdad. Pero las bailo, pero las bailo. ¿Ah, las bailás? No las entiendo, pero las bailo. No se entiende, aparte, medio raro todo. Sí, no. Pero bueno, hicieron la presentación de la canción popular que ahora están todos cantándola. Es el nuevo Despacito, se llama Dura. Sí. Y también la presentación del tema de Chayanne, Di qué sientes tú. Así que, bueno, fue una noche para celebrar. También reconocieron a la banda mexicana Maná por la trayectoria artística. Sí, la verdad, también un montón de temas íconos, la verdad, la banda Maná. Sí, sí. El Muelle San Blas. Sí, esa es una de todas las que hay. Pero bueno, hablando de artistas latinos, vamos a hablar acerca de Maluma. Ajá. Esta vez algo bueno de Maluma, porque se presentó la canción del Mundial, la canción Colors, que la va a presentar cuando inicie el Mundial de Rusia. Sí. Así que ya nos vamos preparando desde ahora. Yo ya me voy preparando para el Mundial. Exactamente. Bueno, junto a Jason, creo que lo voy a decir bien, Jason Derulo, ¿sí? El próximo 14 de junio van a estar presentándola en el inicio de este Mundial, que, bueno, ojalá que ganemos, como quien dice. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero también vamos a hablar un poquito acerca de lo que está pasando acá en Argentina, porque revolucionó hasta la cancha. Con eso les digo todo. Mirá vos. Vamos a hablar de Berlín, de la Casa de Papel. Sí. Todos estuvieron hablando esta semana. Yo también voy a hablar porque la verdad que me gusta mucho el personaje. Así que, bueno, Berlín, de la Casa de Papel, visitó el plantel de Boca. Ajá. Había dicho que era de River, parece ser que se dio vuelta. Anoche estuvo en la cancha de River. Sí, 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 sí. Estuvo ahí presente. Así que, bueno, Pedro Alonso, que es el verdadero nombre de Berlín, está acá en Argentina. Está grabando. Esto no es que vino para el Bailando, como decían, mucha mala información hubo al aire. Vino para la presentación comercial de una marca de celulares muy conocida que empieza con S. Ah, mirá vos qué bien. Sí, no vamos a pasar al chivo. Está bien. Pero bueno, estuvo presente para eso. Y vamos a hablar también acerca de Charlie García, porque puso a la venta las entradas para su próximo Rex. Sí. Y se agotaron en media hora. Epá, mirá vos. Perdón, en 10 minutos. En 10 minutos, pensaban que en media hora, la última vez fue media hora, esta vez 10 minutos. Como arrastra a Charlie, ¿eh? Sí, la verdad que, o sea, es increíble. Antes media hora era 10 minutos. No voy en tren, voy en avión. Si en avión, sí, pues se metió todo. Claramente, así que bueno, ya no hay más entradas. Vamos a ver si hace otra, pero él es así. Siempre de una semana a la otra saca una función nueva. Mirá vos. Así que, por hoy es todo el espectáculo. Perfecto, gracias, Miri Dipsa. Ahora, a propósito, señoras y señores, recuerden que el próximo viernes no vamos a estar en el aire de la radio de Ecomedios. Vamos a ceder nuestro espacio a la gente de Vélez Radio, ¿eh? Porque el próximo viernes juegan de 19 a 21 a San Martín de San Juan Vélez, ¿eh? Ahí Martino con toda la pandilla de Vélez Radio. Así que vamos a ceder el espacio, obviamente, y vamos a estar después el otro viernes ya en forma normal. Vamos a estar escuchando. Vamos a estar escuchando a Brama de Vélez. Yo voy a estar escuchándolo a Martino a ver qué tal, cómo anda todo, ¿bien, no? Así que por eso. Bueno, vamos con la música. Llega Tom Jones para todos ustedes. Kiss. Kiss. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me I'll show you what it's all about You don't have to be rich to be my girl You don't have to be cool to rule my world Ain't no particular sign I'm more compatible with I just want your extra time and your kiss You gotta not talk dirty, baby If you wanna impress me You can't be too flirty, mama I know how to undress me Let me be your fantasy And maybe you could be mine You just leave it all up to me We can have a good time You don't have to be rich to be my girl You don't have to be cool to rule my world Ain't no particular sign I'm more compatible with I just want your extra time and your kiss Think I better dance now You don't have to be my girl You don't have to be here ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! No siga cambiando el dial Tiempo de vivir Un programa hecho por gente de radio para usted Le contamos como se ahorró el dólar En el día de ayer No, día de hoy Para la compra 20 pesos con 32 Para la venta 20 pesos con 92 El euro para la compra 25 pesos con 28 Para la venta 26 pesos con 38 centavos Atención, colisión de auto y moto El 9 de julio Autopista Sur, mano a provincia A la altura de Barracas Hay dos carriles cortados por asistencia Atención con esto que es muy importante Y atención en Avellaneda En Avenida Mitre 2600 Está cortada la Avenida Mitre en ambos lados En ambos manos por los vecinos Que piden seguridad también Como para tenerlo en cuenta Y por supuesto La información hay que tener precaución Porque en autopista Buenos Aires La Plata Hay reducción del carril Lento por un sinistro vial En el kilómetro 8 y medio Sentido a la ciudad autónoma De Buenos Aires Es para tenerlo en cuenta realmente Vamos a ir cerrando el programa Algo cortito Pablo Mereles Por favor, rápido Bien, entre Ríos y Santa Fe Se han sumado al corredor Ecoturístico del litoral Esto fue durante la jornada Nº 145 De la Asamblea del Consejo Federal De Turismo Donde estuvo el Ministro de la Nación Gustavo Santos El Ministro de Turismo Que firmó Junto a los Secretarios de Turismo De Entre Ríos Y de Santa Fe La incorporación de estas provincias Al corredor ecoturístico del litoral Otra muy buena información Porque el año pasado Ya se había conformado El corredor ecoturístico del litoral Que en su primera etapa Abarcaba cuatro grandes áreas El área del Parque Nacional Iguazú Con el Parque Provincial Saltos del Moconá Esto es en la provincia de Misiones El área del Iberá En la provincia de Corrientes El del Impenetrable En la provincia de Chaco Y Formosa Y también el área del Baneado De La Estrella Una muy buena noticia también Porque reitero Entre Ríos y Santa Fe Se han sumado al corredor ecoturístico Del litoral Cachu Perfecto Pablo Emili Dipsa Bueno, vamos a hablar rapidito Teníamos una nota programada para hoy Ya teníamos el video todo Tuvimos un problemita con el formato Bueno, lo vamos a pasar No olvidan que viene el otro Exactamente Igualmente lo van a poder ver La nota Vamos a hablar del evento Campus Party 2018 Campus Party 2018 Que se está llevando a cabo En Tecnópolis Hasta el día de mañana Atención Hasta el día de mañana Van a poder disfrutar Es un evento Un festival de tecnología De informática De todo lo que ustedes Se puedan imaginar Relacionado al mundo O sea, tecnológico De hoy Las redes sociales Emprendedores Emprendedoras Obviamente también Impresoras 3D Todo lo que ustedes quieran Ahí estaba la gente de HBO También está ahí presente Con unos juegos increíbles Una aplicación Quick Race Que se llama Quick Race Que es increíble La aplicación Se la tienen que bajar HBO Go Y también la gente de personal Que bueno Es quien auspicia El evento Vamos a tenerlo El viernes que viene No que tenemos fútbol Cedemos la transmisión Pero el próximo El otro Exactamente Como siempre En Teventa y Ventibular Y lo vamos a estar subiendo Atención en las redes sociales En Mibe Producciones Mibe Larga de Producciones Y seguramente también En la de Comedios Muy pronto la van a poder ver La entrevista Exactamente Muy bien Vamos cerrando con Gina Easton Que hoy está cumpliendo años Señoras y señores Esto fue todo por hoy 20 y 59 minutos En instantes llega Esteban Capo Con placeres Divinos En lo que es la continuidad De la programación De LRI 224 En Comedios A M1220 Cadera de Radios Y para todo el país Arriba vamos Recuerden pronóstico El timbo para hoy Lluvia mañana Lluvia domingo Lluvia lunes Lluvia martes Lluvia toda la semana Pablo hasta el Viernes Hasta el otro viernes Hasta el otro viernes Cacho Tuvo un fin de semana Extra Gracias querido Miley Dipsa Hasta el otro viernes Hasta el otro viernes Gracias Gracias María Belén Dipsa Gracias Mónica Cervantes Gracias querido Gerardo Subirana La puesta en el aire Recuerden Próximo viernes No estamos en el aire Cedemos la programación Nuestro programa A la transmisión De Vélez Radio Llega a placeres divinos En la continuidad De la programación De la emisora Chao Buen fin de Hasta entonces Chao Chao Saludos a la cámara Vamos chicos Chao Chao